¡Hey! Vito aquí ¡Hola depredadores! ¿Qué tal estáis? Espero que... ¡Miau! Digo que bien Hoy os traigo un nuevo capítulo de Batman Arkham City Ya que... ¡Ahí va! ¡Ahí va! Yo creía que se iba a colgar de otra manera Ya que... Cuando estuvimos en... O sea, que he hecho una encuesta de... Hoy Para ver si queríais Toque detective Para ver si queríais esto o queríais otra cosa O que coño queríais Y me parece que ha ganado Batman No lo he mirado, pero vamos, si va ganando Así que lo que haré será Poneros a Batman hoy Y a Emily os la traeré Otro día Pero no os creáis que se va a escapar, no Así que si recordáis Nos habíamos quedado después de que Selena cogiese sus Armas en su aparatamento Y bueno Pues nada Tenemos aquí un par de problemillas Y es que resulta que estos chicos malos Nos van a matar Vaya, que tenemos aquí Que raro, plantas fuera de lugar Si, matones descerebrados e hipnotizados Si, el sutil hedor de las calabazas podridas Si, creo que he encontrado la entrada a la guarida de hiedra Ok Joder, no había una opción para Hay marcas de gata De araña, porque hay marcas de arañazos Ay, la hostia, eso si que me he perdido un poco Ay, ay, donde estas? Puedo hacer un ataque en caída o algo así Y Toma Ehhh, gilipollas Taba, taba Ata por culo ¿Eh? Ha costado Ha costado No me lo han puesto fácil Estos cabronazos Bien Bueno, tenemos que entrar por aquí Don't enter Ah Pero como Esta gatita puede engancharse a muchos sitios Uy, mira, un trofeo Un trofeo de Nigma Va para acá Robert Nigma Ven aquí Zornita Tenemos que hacer negocios Si recordáis, iba a buscar a Hiedra Venenosa Porque creo que quería hacer Una pequeña alianza temporal Ya que dos caras le había tocado los cojones Se la había intentado cargar y Joker se le va a la puta olla Como siempre Y bueno, es parecido Hiedra ¿Estás ahí? No tienes que haber venido aquí Oh, vamos, puto Si somos amigas No irás a guardarme rencor por eso toda la vida ¿Verdad? Las has matado a todas Solo eran flores, Hiedra Te compraré unas nuevas Conozco un sitio que... Hiedra no quiere hablar Oh, mierda ¿Voy a tener que enfrentarme a un monstruo? Hostia puta Esto no me lo esperaba Venga, pelirroja No podemos Oh, shit Oh, por el amor de... Madre Hostia, que drogados ¿Hay algún bruto? Hostia, eso está muy gordo ¿Cuenta como bruto o qué? Eh, Pami Tengo una idea Si quieres un novio ¿Qué tal si sales por ahí de copas? Ah, hola Guapos ¿Queréis hacer... Tiki, tiki, tiki No puedes escapar de la naturaleza, Selena Mis esporas te llenarán los pulmones Y te matarás desde dentro No funcionaba solo con los hombres Si no recuerdo mal Estás muerto Hola Ay, va Dios Qué inhumano Cómo se la ha roto el cuerpo Qué cosa más rara Uh, ya Uh Ve Ay, Dios ¿En serio? ¿Que no os irá así? Miles de millones de microorganismos Entrarán en tu flujo sanguíneo Las esporas crecerán Sustituyendo la sangre de tu cerebro Cállate, pesada Me aburres Tu carne será reemplazada Si le bloqueo Si los... ¿Puedo bloquearlos estando haciendo...? Ah, qué bueno Puedo hacer la eliminación y a la vez bloquearlos ¿De verdad crees que puedes vender a la madre? Tranquila, fiera Nora, me estás haciendo cosquillas ¿Por qué molisqueas? Bueno Uno menos Y otro menos Ey, son de... Son matones además de... Hemos acabado ya, Hiedra De otros, ¿sabes? Solo quiero hablar, nada más Si sigues respirando No hemos acabado Me aburres Es constante Eso lo reconozco Me he pasado semanas Perfeccionando las toxinas Que destruirán tu patético saco de carne A veces hay más tíos Joder, tronco ¡Uuuh! ¡Hostias! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos los putos combos estos! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¿Ya? ¡Bloquea! ¡Joder! ¡Qué duros, coño! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Uf! ¡Oh! ¡Me ha matado! ¡En serio! ¡Hija de puta! ¡Hijos de puta! También puedo usar el modomata aquí, ¿no? ¡Qué guarrilla! ¡Cabronazos! ¡Venga ya, hombre! ¡Uf! Es verdad Joder, el viejo truco del Joker falso No sé cómo de viejo es eso Pero bueno No sé si al final realmente estaba afectado Por las toxinas del... Del veneno ¡No, tío! ¡Enterona! ¡Eh, Pami! Tengo una idea Si quieres un novio ¿Qué tal si sales por ahí de mi pasto? ¡Qué asco! Es mejor que ese folleto Matarla por mí, chicos Mataría por ti Miles de millones de microorganismos Entrarán en tu flujo sanguíneo Las esporas crecerán Sustituyendo la sangre de tus venas Y cuando haya acabado Tu carne será reemplazada por una corte Tío, que nada de repetir todos los niveles Es una granjísima putada ¿Vale? Vamos, vamos Bloquea, bloquea, bloquea ¡Penoso mal! ¿Has terminado, pelirroja? ¡Uff! ¿Qué me estoy dando? ¡Arre! ¡Joder! ¿Qué me estás contando? ¡Puta loca! ¡Me he pasado semanas perfeccionando las toxinas! ¡Venga, venga, vamos! ¡Que destruirán tu patético saco de carne! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uh! ¡Ah, me aburrís, tío! ¡Todos los hombres son iguales! ¡No puedes escapar de la naturaleza, Selina! ¡Mis esporas te llenarán los pulmones! ¡Y te matarás desde dentro! ¡Cállate, pesada! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Dios! ¡Oh! ¡Vamos para el grado! ¡Hemos acabado ya, Hiedra! ¡Solo quiero hablar, nada más! ¡Queda un nivel! ¡Si sigues respirando! ¡Por cierto! ¡Tengo el modo VAR! ¡Por lo tanto! ¡Activando! ¡Es constante! ¡Eso lo reconozco! ¡Uh! ¿De verdad crees que puedes vencer a la madre? ¡No cuídame eso! A ver si... ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Hazme las putas eliminaciones esas! ¡Fuera! ¡Joder! Es que... No me dejan centrarme en uno, ¿no? Porque siempre viene otro. ¡Coño! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Qué desviado de mierda! ¡Oh! ¡Vaya mierda de vida que me ha quedado! ¡Ah! ¡Joder! ¡Oye, pelirroja! ¡Solo necesito tu ayuda! ¡Jajas! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Qué pereza! Es el mismo traje de marca, no se cambia la guarda de ella. ¡Hace falta tener caras, eh! Por cierto, ¿esas bragas son de quita y pon o... ¿Cómo van? ¡Ja, ja, ja! No me hagas un quita en event de esos porque soy malísimo. Creo que volvemos con el murciélago. Sí, ahí está Harley. Tetas, digo, hola Harley. Cabrona. Sí que está jodido, sí. Sí que está jodido. Es verdad, yo creo que eres así el único que no... No te pasa nada, malo. Eres muy amable. Pero precisamente tú deberías saber que me pasan muchas cosas malas. Estás guapísimo, hijo mío. Con mi sangre, por ejemplo. Ojalá pudiera. Esta cosa me está matando. ¿Y a mí qué me importa? Porque ahora hay una pizquita de mí dentro de Diva. Qué hijo de puta. Ojo de una pizca. ¡Tu puta madre! No me digas que no es lo que siempre has querido. ¿Tú te le has metido la vena, colega? ¿Se nos acaba el tiempo y necesito tu ayuda. Casi tenía la cura. Estaba a punto, pero entonces me la he quitado. Pues moriremos los dos. No me importa. Ah, no. Imagínate inhalando ese último aliento sabiendo que todo gota. me está haciendo lo mismo. ¿De qué estás hablando? Qué hijo de puta. Uy, no te lo he dicho. Llevo semanas enviando muestras de mi sangre a las salas de urgencias de toda la ciudad. ¿Con qué eso es el producto? ¿Qué pasa? ¿Que eres donante universal o qué hijo de puta? Me esperaba. Protocolo 10. Nunca había oído eso. Agárrate. Literalmente, ¿no? Me cago. Me pregunta hacerte sufrir al hijo puta, ¿sabes? Creo que luego ahora me hablará Alfred o... Vamos a ver. ¿Un móvil? No me acuerdo. ¿Alguien se siente un poco débil? ¿Qué quieres? Oh, Batman. Alegra esa cara. Que no te vas a morir. ¿Dónde está la cura? ¿Quién la tiene? Le he pedido a nuestro gélido amigo Mr. Fritz que la prepare. Pero ha desaparecido. Bueno... ¡Me apuesto! Joder, qué bestia que eres, tío. Ah, vale. Ya puedes escanear la radio de los de Joker, ¿no? Vamos, o algo así entiendo. No sé si tendrá que hacer la pija o no. Alfred, el Joker me ha envenenado. Y puede que también a Gotham. Mr. Fritz tiene la única cura. Ojalá fuera tan sencillo. Estará en un sitio frío. Necesita mantenerse a temperaturas bajo cero para sobrevivir. No quisiera preocuparte, señor. Pero estamos en pleno invierno. Ya me he fijado. He calibrado la capucha para que rastree la temperatura. Buscaré el punto más frío de Arkham City. ¡Hala! ¡A buscar fríos! Subir de nivel. ¡Oh, genial! Siguiente. Vale. Vamos a Winted. Que vamos a subir de nivel. ¿Algo del batraje? Mejora de coraza. ¡Venga! ¡Oe! ¡Otra! Pero, ¿me deja elegir o no? ¿Y The Catwoman? Tengo ya esto subido. En fin. ¡Vamos para allá! Tenemos que salvar Gotham. Porque yo soy Batman. ¡El, el, el! A ver. ¡Ah! ¡Joder! Vamos a ver. Mirando, 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 mirando. No entiendo muy bien esto. ¡Ah! Me estoy alejando. ¡Joder! Si es que estoy en la puta fundición. ¿Cómo coño no va a ser? En fin. Lógico. Todo es más frío que esto, coño. ¡Joder! 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 Hasta luego El laboratorio debe estar por aquí Está claro que se dirige el punto más frío Ya, ya Dime algo que no sepa Batman ¿Y si me tiras de cabeza? ¿Qué le ha hecho esto? ¿Qué ha activado? ¡Hombre de puta idea! ¡Hombre de puta! ¡Hombre de puta! ¡Hombre de puta! ¡Hombre de puta! ¡Venga! ¡Atrón por culo! ¿A qué coño le importa verdad? ¡Muerto! ¡Seguro! ¡Zumba! ¡Buen viaje! ¡Capullo! ¡Jejeje! ¡Me están vigilando los cabrones! ¿Ya está? ¡Wow! ¡Que complejo! ¡Sóperlo Batman! ¡Es un poco tonto! ¡Bien! ¡Sigamos avanzando hacia el punto frío! ¡Que al fin y al cabo ya os digo que lo que quiero ir haciendo es la historia principal! ¡Oh! ¡Oí ya veremos quién servirle! ¡MHD! ¡Lo, Lo, 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 lo,... ¡Lo, lo, 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 lo meил! ¡Oh! ¡M uncertainty! ¡Ah, lejos 최근! ¡Está aquí! ¡Hola! 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 ¡Dame un becho! ¡Jeje! ¿Quieres ser mi amigo? Cállate, pesado Mierda pa' mí Me he equivocado de botón No, si me zurrarán Me zurrarán y me matará Matarán pa' culo, esas tonterías las putas Joder Oye, esto está muy potente Joder Oh, shit Esa me ha molado Vale, continuamos un poco más Bien, vamos por el buen camino El viejo edificio de la policía Freeze habrá reformado Uno de los viejos laboratorios forenses Tengo que ir Acabó ya Un momento Esto no será tan sencillo Como darle y recogerlo, ¿verdad? What? ¿Dónde está el batarantelo dirigido? A ver, un momento Voy a intentarlo Aquí estás Oh, shit Se maneja con el Wipat, ¿sabéis? O sea, casi nada No ha ido bien No ha ido bien el viaje Buah Pues no sé Ah, coño ¿Cómo era? No 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 Hijo puta Mierda Ah, si las una vez se queda activado Bueno Joder, macho No sé, no sé Voy a intentar darle a uno Y ya lo dejaré de intentar Porque estoy aquí haciendo gilipollas Básicamente Tiene un puto punteroláser Que te dice dónde vas a dar Con el boomerang Esta no funciona Genial Es decir, ¿qué? ¿En serio? A ver, voy a tirar ¿Qué coño? Me he mojado Ah, vale Habrá que hacerlo con una barquichuela Seguramente habrá que poner Explosivo Y... Bueno Ya os lo podéis imaginar, ¿verdad? Poner explosivo Y explotar los tres a la vez O por lo menos casi consecutivos Bueno, ¿por dónde coño tengo que entrar a todo esto? Me he perdido ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde está el puto símbolo? Me he perdido mucho No lo entiendo No, no lo entiendo Venga, lo de auxilio Nuevo ¿Dónde coño? A ver Quítame el puto mapa Que me estoy volviendo gilipollas ¿Dónde está la señal? Ay, Dios Ah, coño Me cago en la puta de oro Eso es aquí Joder ¿Qué lo impide? ¿Qué era eso? Yo cubro a este lado Conmigo La tengo ¿Crees que no puedes esconderte de mí? ¡Granada! ¿Se va a acceder? ¿Había una manera de acceder por aquí detrás O algo oculto aquí detrás Sí, míralo Muy bien, muchachos Tengo que reventar a los de la entrada ¿Vale? No lo tanto ¡Portaco! Hasta luego Venid aquí ¡He encontrado a Batman! No, pequeño, no No has encontrado nada Tiene de todo ¿Vale? Te callas Y te aguantas Joder Uh Voy para adentro Hasta luego ¿Qué ha ido? ¡Le he perdido! What the fuck? Un trofeo Estoy fuera ¡Mierda! Estoy muy mal de vida Esto no puede estar pasando Míralo Está ahí todo mosca Jaja ¡Alejate de mí! ¡Fuera! X ¡Oh! Así recupero vida Menos mal Coño Que mal lo he pasado Venga Vamos para abajo Supongo Sí ¿Cómo se lanzaba Al puto Atalan Rápido? No me acuerdo Vale Puedo Ah Mola Ah Eso está guay Apañao Ahora puedo Ahí ha asignado Vale Joder Ya se me hacía raro Que no pudiera asignar Jaja ¿Por qué será? ¡No! ¡Ah! Dios tanto Todos los prisioneros Deberán presentarse A análisis psicológicos A intervalos regulares La negativa No será tolerada ¡Uuuh! ¡Joder! Coño Que no había conseguido entrar Están vivos Están muertos Muertos Gente muerta aquí ¿Eh? Si truco esta radio Podré escuchar Todas las comunicaciones Del piguio Vale Hecho Bueno Puede ser interesante Espero haber entrado Al edificio correcto ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Ja ja! Los prisioneros del Joker Siguen fuera Señor Cabeport Sí No hay problema Escuchad El jefe quiere este sitio Bien cerrado Que no entre ni salga nadie Si veis a uno de los hombres Del Joker Os lo cargáis ¿Y qué pasa con Batman? Matadle a él ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No, no, no! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Cada vez que elimine a Bacillosa! ¡Tengo que darme prisa! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Dios! ¡Ah! ¡Vete a otra! ¡Me quedo en tu padre, macho! ¡Me estoy haciendo nervioso! ¡Ay! ¡Mmm! 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 A ver... ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Mmm! ¡Vamos allá! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ok! ¿Me arriesgo o no me arriesgo? ¡Mira! ¡Que alguien le arranque la máscara de la cara! ¡No hay por qué ser amable! ¡Cállate, joder! ¡Venga! ¡Vamos a intentarlo! ¡Lo tengo justito, eh! Es curioso que esté también aquí el puto pingüino de los cojones Pero bueno... ¿Será que también le gusta el puto pingüino? ¡No hay problema! ¡Escuchad! La jefe quiere este sitio bien cerrado Que no entre ni salga nadie Si veis a uno de los hombres del Joker, os lo cargáis ¿Y qué pasa con Batman? Matadle a él también ¿Así, sin más? ¡A muerte! ¿Y qué más quieres? ¿Te jode? Sí ¿Está posible? ¿Y qué aspecto tiene? Yo qué sé ¿Cómo voy a saber cuándo le hemos encontrado? ¡Ay, Dios! Venga, vamos Esta vez hagamos lo mejor Vale A ver Distribución Ni idea Solo sé que el pingüino lo quiere Y con eso me vale ¡Coño! ¡No está por aquí! ¡Por aquí! ¡Pormigo! ¡La tengo! Aquí no estoy ¡Me cago en tu padre! Le he perdido ¡Oh, Dios! ¡No está! ¡Se ha esfumado! ¡Joder! Es que tampoco puedo hacerlo ¡Por aquí, señor cabeporto! ¡Por aquí! ¡Me tengo! El pingüino controla a sus hombres Mediante monitores crínicos Cada vez que elimine a uno Lo sabrá Tengo que ir Voy ¡Guap! ¿Ves que puedes esconderte de mí? ¡Nada! ¡Sí! ¡Ha ido por aquí! ¿Pero por qué cojones me? ¡No saltas, gilipollas! ¡Rrr! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Puta madre! ¿Lo habéis encontrado? Vale, tengo que encontrar otra vía Para atacar a estos capullos Bien, este... Este está solo Tengo que aprovechar ¡Aprovechando! ¡Wuah! Esto está mejor ¡Fuera! ¡Siguiente! ¿Cómo era lo de Skopas, eh? ¡Un herido! ¡Un herido! ¡Eso era! ¡Por favor! ¡Me rindo! ¡Mírame! ¡Ya he soltado el arma! ¡No hace falta que me hagas daño! Voy ¡Joder! ¡Sal de gilipollas! ¿Seguro? ¡Tú! ¡Ven aquí! ¡Habla! ¿Dónde está Freeze? ¡Está en el museo! ¡Le tiene el pingüino! ¡El pizarrón que tengo, eh! ¡No! ¡Lo siento, señor K-Depot! ¡Él me ha obligado! ¿Puedes quedárselo, Batman? ¡Te lo salvo aquí en mi museo! ¡Intenta traparme si quieres! ¡Tengo un montón de sorpresas preparadas por si vienes! Pequeño hijo de puta Vale Tenemos que ir al Museo Oh shit Eso no suena bien No, la verdad que no ¡Hostias! ¿Por dónde salgo yo? ¡Mapa! Vamos allá Vamos a salir rápidamente de aquí Y yo creo que lo vamos a dejar ya fuera del edificio Porque se grabará Hemos conseguido averiguar dónde está Freeze Que se supone que debería haber estado aquí No lo está Evidentemente Vale Vale, izquierda ¿Cuál está? ¿What the fuck? Ah, vale Perdón, perdón Que me había quedado yo un poco empanado Vamos No, ¿en serio? Alfred ¿Ha recuperado la cura del Mr. Freeze? Ha habido complicaciones El pingüino ha capturado a Freeze y me ha atrapado a mí en el edificio del CPGC Sabrá usted que acabará muriendo Como no encuentre esa cura pronto Gracias por recordármelo, Alfred Estoy en un edificio de la policía Es evidente que cabe potassobornado a algún mando Para que le dé las claves de las estructuras municipales Me estoy descargando las claves ahora mismo ¿Está en un edificio de la policía y en medio de la puta? ¡Aaah! Vale Creo que podemos salir tranquilamente Bueno, un secuenciador criptográfico Vale Vamos a hacer esto A ver cómo es Veo una pantalla con un montón de circuitos Es solo una presentación Toca la pantalla y luego mantén y mueve la retícula para encontrar los nodos ocultos Evita las líneas de seguridad roja El medidor superior te indica si está cerca Vale Aquí, aquí, aquí Estoy moviendo el dedo Y tengo que soltarlo Cuando Me cago en tu padre ¡Coño! Vale ¡Ah! Hijo de puta Vale Voy moviéndolo por una especie de placa de circuito Disección Joder Va a volver por este lado No, vale Bien Y conforme me voy acercando Hay una barrita superior Que brilla más o menos Y de vez en cuando pasa una especie de láser rojo Que lo que hace es Joderme Porque si me pilla Me fastidia El pirateo Ven Ahora sí que sí Aquí se queda muchachos En fin, depredadores Espero que os haya gustado este capítulo No hemos avanzado especialmente Pero está bastante bien Y ya sabéis Como siempre os digo Podéis darle me gusta Podéis comentar el vídeo Podéis suscribiros si no lo estáis Y si no Pues no hagas nada Nos vemos Depredadores 不woman Gracias Bop E� Bop Bop Te